Estudante EBC Farol Dili participa en el entrenamiento con la bala de la Ojo Tennis Campo. Estudante Escuela Ensino Básico Central Farol Dili, en el año pasado, participa en el programa Kids Tennis Campo. El programa realizó la escuela en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el club profesional. El programa realizó la escuela en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el club profesional. El club prepara, después, cuando se conoce técnico básico, prepara el trabajo profesional. El programa realizó la escuela en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el que se conoce técnico básico. El programa realizó la escuela en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el que se conoce técnico básico. El programa realizó la escuela en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el que se conoce técnico básico. El programa realizó la escuela en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el que se conoce técnico básico de estudiantes y de los atletas de tenis que juegan en el que se conoce técnico básico de estudiantes.